Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de Instruction Tuning. Vamos a tomar un modelo T5, en este caso de Google, y vamos a especializarlo en sumarización de texto. Para ello utilizaremos un dataset especializado, que ahora os lo mostraré. Y lo dicho, vamos a tomar un modelo T5, el base, está en la mitad de tamaño. Como este tipo de entrenamiento no se hace ninguna optimización de los parámetros, pues vamos a necesitar una GPU grande. Tenemos que elegir un modelo que no sea demasiado grande, como pueda ser un Mistral o un Falcon. Un modelo T5, es un modelo de tamaño medio-pequeño, por decir algo. Dejadme que os lo enseñe. Y vamos a ser capaces de tunearlo en una GPU como la que vamos a usar, que es una A100 en el entorno Google Collab. Si veis aquí, el modelo ocupa aproximadamente 2 gigabits, con lo cual, bueno, luego en conjunto con el dataset, pues esto va a ser suficiente para poderlo correr. Posiblemente hasta con una T4 seríamos capaces de hacer el fine tuning del modelo. Lo dicho, tenemos que tomar un modelo que no sea excesivamente grande, porque la CPU que podamos tener tanto en casa como aquí disponible, y que esto no sea especialmente caro, pues tiene que ser un modelo que quepa. Y el Rante 5, si no recuerdo mal, tiene como 900 millones de parámetros. También cierto es que esto nos va a permitir que el tiempo del fine tuning no sea excesivo, y que en menos de un día, en unas horas, podamos tener el modelo preparado para el propósito que lo estamos entrenando. Bueno, lo dicho, trabajamos en Google Collab con una A100, está tomando de momento 16,3 gigabits de memoria, por eso os digo, con una T4 se nos quedaría pequeña, porque la T4 tiene 16 gigas de memoria, o sea que, bueno, sigamos con la A100 que tiene 40, y en caso de que ampliáramos el tamaño del batch, pues todavía no funcionaría. Bueno, instalamos las librerías que necesitamos, luego os pasaré, como siempre, un link al notebook, y lo cargaré en el repositorio. Cargamos el drive, aquí cargo una librería que viene de WANDB, y WANDB, como en otros tutoriales, lo utilizo al estilo de Melflow para hacer un login de toda la actividad que estoy haciendo en este experimento y todos los artefactos. Aquí me diseño unos tags que voy a loguear en el proyecto. Si es la primera vez que veis WANDB, os recomiendo que le echéis un vistazo a la web, a WANDB.ai, y veáis el entorno. Este es un entorno orientado, o sea, los que estáis familiarizados con el Flow, lo vais a ver que es prácticamente idéntico en la funcionalidad, o sea, puedes loguear todo tipo de actividad que haces en el experimento, las métricas, artefactos como son los datasets, como son los modelos, y todo queda en un dashboard que luego puedes seguir con tus experimentos. El estilo es muy similar a Melflow, lo que esta gente lo ha pensado y lo ha diseñado pues para hacer entrenamiento y fan tuning de LLMS. Pero bueno, los que estáis familiarizados con Melflow, os va a ser muy fácil de entender cómo funciona. Tiene un SDK, que podéis, un API, que es muy fácil de manejar, y que como habéis visto en otros tutoriales que he grabado, pues bueno, yo la uso, lo mismo que usa también, como os digo, Melflow. Aquí inicializamos el proyecto, le damos unos tags, pero bueno. Aquí cargamos las librerías que necesitamos para hacer el fine tuning. Aquí cargamos el dataset, esto es un dataset especializado, el nombre es impronunciable para mí, Kankarchik, o algo así, disculpad, pero vamos, no es que quiera hacer la gracia, pero a veces hay algún tipo de nombre que me resulta casi imposible de pronunciar. Bueno, es un dataset que está especializado en hacer, en hacer fine tuning de sumarización. Aquí tenéis una descripción de lo que hace, cómo ha sido preparado, quién lo ha preparado y de lo que consta. Está, como os digo, especializado en hacer prompt tuning para sumarización. Aquí lo cargamos, está disponible en Hugging Face, y como habréis visto en otros tutoriales, bueno, este es un objeto dataset diccionario y que cuesta, que consta de tres subsets, el training, validation y test. Tiene esto por defecto, esta partición, training 12.000 y pico, validación 500, este es el subset que vamos a utilizar durante el training, y luego un holdout dataset de 1500. O sea, el dataset consta de un diálogo, el sumario que ha hecho un humano, y luego el tópico, el tema sobre el que está hecho este diálogo. Son diálogos que ahora veréis, os haré, hay unos ejemplos. Aquí lo que hago es, con esta sentencia, guardo los datasets en 1db, para, en este caso, son los artefactos como los que podréis estar loggeando con Emelflow, los tenéis luego disponibles para revisión, y luego aquí cargo el modelo. Aquí he hecho una nota, porque, utilizando el Sequence to Sequence, el Sequence to Sequence Element, la clase esta, solo podéis utilizar una serie de modelos, que son los modelos que, que están diseñados para hacer, que funcionan con Sentence Transformers, y que, están diseñados para, para hacer este tipo de tareas. Antes intente cargar el Mistral, y obviamente, pues se falló, ¿no? Porque no está, no está diseñado el modelo para, para este tipo de actividad. O sea que, cuando vayáis a hacer un, en este caso, un PromTuning, con, para hacer, semarización de texto, tener, tener cuidado, bueno, solo mirar que, qué tipo de modelos podéis usar, ¿no? Hay una, hay una lista larga de modelos que podéis usar, pero bueno, no todos los disponibles, no todos los LLMs, están diseñados, para, para esta, para este tema, ¿no? Aquí hemos cargado, el, el modelo, y el, Tokenizer, eh, para, para hacer el, eh, crear los, los, los Embedings del modelo. Aquí me, me he creado una funcióncita, para, para que me diga el número de parámetros, que tiene el modelo, como veis aquí tiene, dos, si no me equivoco, a ver que lo cuente, 247, millones de parámetros, no está mal, pero vamos, es un, como os digo, es un modelo bastante pequeñito, eh, que, que es todavía, vamos, en comparación con, con los que, con lo que pueda tener, incluso, un, un modelo ya obsoleto, como GPT-3, pues es muy pequeñito, pero vamos, esta, hace, hace su papel, y, y ya veréis que, que, solo con el PromTuning, ya mejora, las métricas, que en este caso, vamos a utilizar Rhodes, eh, bastante, ¿no? Bueno, nos creamos una, una tabla, que es donde vamos a ir guardando los resultados, y aquí, pues bueno, he tomado, tres, tres ejemplos, cualquiera del, del dataset, y, qué es lo que contiene el dataset, ¿no? y, una de las cosas que he hecho, pues es hacer una, una primera evaluación, haciendo, haciendo, cero softpronting, para ver, qué es lo que me responde el modelo, sin ningún tipo de optimización, entonces, veis aquí, os imprimo, tres, tres ejemplos, entonces, esto es la, el, lo que contiene el dataset, este es el sumario que hace el humano, esto también es parte del dataset, y esto es lo que me genera, haciendo, cero softpronting, ¿no? Bueno, hace un, un sumario, gente, es una, podemos, luego veréis en el, en el, en la comparación de métricas, que es la diferencia que hay entre, entre el cero soft, y el fine tuning que vamos a hacer ahora, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, bueno, hay tres ejemplos aquí, cargamos estos ejemplos también al, o subimos estos ejemplos al 1db, y aquí, y aquí, me creo ya una función para, como se dice, para preparar los prompts, para el fine tuning, ¿no? Estoy utilizando el tokenizer, el tokenizer, si recordáis de otros, de, de previos tutoriales, de que estamos haciendo también, document classification, si veis en el canal, ahí los tenéis disponibles, estamos utilizando, utilizando el sequence to sequence lm, tenemos que preparar los prompts, a tener una, una, una longitud idéntica, y en este caso, la adaptamos a la máxima longitud, del prompt más largo que tengamos en el dataset, esto es lo que está, lo mismo hacemos con el label, tanto el input, que es el prompt, como el label que tiene el dataset, los dos los adaptamos, hacemos que adaptar todos los prompts, y todos los labels del dataset, al máximo length, tanto en labels, como en prompts, aquí estamos utilizando la función, y aquí, como se dice, pasamos el dataset, por el tokenizer, y lo preparamos, para que esté, bueno, para que pueda, para que entre en el, o sea, como input del, del modelo, a la hora de hacer el fine tuning, aquí volvemos a subir, el, los datasets, ya tokenizados, al 1db, aquí, ya hacemos un print, de lo que contiene, una vez tokenizados, como veis, no cambia, esto no lo podíamos evitar, bueno, y aquí empezamos, aquí creamos la, la configuración del, del modelo, que vamos a utilizar, del, del T5, que vamos a utilizar, para hacer el fine tuning, learning rate, cada cuánto, acumulamos los, los gradientes, el número de epochs, cada cuánto, vamos a hacer la evaluación, y en este caso, hacemos, también un checkpoint del modelo, cada 500 steps, claro, la, la estrategia de salvado, es cada, cada 500 steps, en este caso, la evaluación, también la hacemos, cada 500 steps, y el login a 1db, se va a hacer, cada 500 steps, la evaluación de, la estrategia de evaluación, se hace por steps, esto, esto tiene, tiene que coincidir, básicamente, si pones epochs, aquí tienes que poner epochs, también depende, como quieras hacer, la evaluación de tu modelo, le vamos a pasar, también una, un, warmot step, que esto significa, que durante, haga, durante el proceso, de entrenado, utilice, unos, unos learnings, más altos, en los primeros 500 steps, esto se llama, precalentamiento, en pocas palabras, no, que haga un salvado total, máximo, de tres, de tres checkpoints, y que, al final, del, del, del entrenado, pues que, que nos cargue, el, el mejor modelo, entrenado, a memoria, el output tip, que esto es como, para ser, serializar los checkpoints, a disco, aquí cargamos, nos creamos, el objeto, training arguments, y, reporting, to one DB, aquí creamos, el trainer, y aquí lanzamos, el trainer, como veis, lleva ejecutando, un rato, ya está, por los, 8500 steps, digamos, prácticamente, la mitad, del entrenado, y bueno, cuando termine, pues continuaremos, con el, la evaluación, y continuaremos, con el, con el vídeo, nos vemos luego, evocó, un momento, cuánto tomo esto, a veces me despisto, una hora y 30 minutos, para hacer el fine tuning, no está mal, ya os dije, el, el data set es pequeño, y el modelo también es pequeño, miramos el, el mejor checkpoint, aunque estamos diciendo, que se cargue al final, del proceso de training, lo salvamos a disco, aquí me he tenido que, que hacer esta, bueno, esto es una función, solo para que, las, las, las celdas, de coma, por línea de comando, funcionen, después de, de un rato, cuando se queda, muerto el, con la pro, pues bueno, esto es, no importa, para el proyecto, el, el tamaño del, del mejor, modelo, pre, del, después del fine tuning, ocupa prácticamente, un gigabit, para que lo veis, subimos el modelo, a, a one db, lo cargamos, en un objeto, nuevo, también, en una, cargamos el modelo, pre entrenado, nos lo basamos, a la gpu, y aquí, nos volvemos a crear, otra tabla, en esta vez, vamos a, vamos a, poner en la tabla, tanto, lo que es el diálogo, el prompt, como lo que es el, lo que, lo que ha sumarizado, un ser humano, lo que hace el, el, el prompt, cero shot, y lo que nos saca, el modelo, después de la instrucción, hacemos los mismos, tres ejemplos de antes, y aquí tenéis, lo que, saca el modelo, con los, aquí tenéis, el sumario hecho por humano, el original, y el modelo, el fine tuning, el modelo, que después de hacer, el fine tuning, subimos, la tabla, a one db, y ahora cargamos, la métrica roads, roads, es una métrica, orientada, la sumarización, en principio, hay, hay, cuatro o cinco, diferentes métricas, pero todas van, en relación a lo mismo, podéis echar un vistazo, a la que es la definición, hay mejores, descripciones de esto, pero bueno, en definitiva, lo que hace, es agrupar, como se dice, el texto, tanto, el, el, el target, como lo que hace, como la predicción, en engrance, puedes hacer, un engrant, dos engrant, o sea, un token, dos tokens, tres tokens, dependiendo, como lo vayas a hacer, esta es la roads N, luego esta es la, la más, la larga, la secuencia más larga, bueno, diferentes versiones, de, de, de la misma métrica, y sirve para evaluar, especialmente, tareas de sumarización, o tareas de, de, traducción de lenguaje, entonces, esta es la métrica, que hemos elegido, para evaluar el modelo, la cargamos, y luego, eh, hacemos, eh, la evaluación, de, del modelo, tanto de lo que es, el, el modelo original, como con el modelo, de, el, 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 que saca, ¿no? 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 la, 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 con respecto al, a lo que ha generalizado, el, 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 a lo que ha generado el ser humano, ¿no? O sea, al target, no al true value. Esto va a tardar también un ratito, respectado que va a ser unos cuarenta y tantos minutos, o sea, tiene que hacer la evaluación de, o sea, en definitiva, lo que está haciendo aquí, es, eh, tomamos el test dataset, el que no ha visto, el que no se ha visto durante el entrenamiento, y lo, lo evaluamos, eh, hacemos una, un, lo pasamos por el el modelo que ha sido, eh, entrenado, que ha sido personalizado, y, eh, calculamos la métrica. Como os digo, va a tardar un ratito, eh, pues bueno, cuando termine el, el esto, volvemos al, al tutorial y vemos cuáles son los resultados. Hasta luego. Bueno, esto ya ha terminado, y, y bueno, eh, ha tardado unos, eh, cincuenta minutos, eh, luego hemos calculado las, la, la métrica Rhodes, con, en las diferentes, eh, alternativas que tiene, con un grand, dos grands, la, eh, la large y la, y la sum, y la suma de, 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 de todos los, eh, de todos los posibles, uno, dos, tres, cuatro grands, y bueno, y luego he cargado, los, los resultados a OneDB, eh, en otro tutorial, luego os enseñaré, como, como se hace, el, el, el de Lora, el fine tuning, usando Lora y Coolora, eh, pero bueno, ahora vamos a vernos, lo que, lo que ha salido aquí, y como veis, eh, el, el modelo, el modelo, eh, en todas las métricas que tenemos, pues está, mmm, mejorando, veis aquí, he construido una columna, que es el improvement, y en todas las métricas, que, con las que estamos evaluando el modelo, pues tiene, tiene, o sea, se, se mejora, hay un improvement, en lo que es el, eh, la métrica Rose, que significa que el modelo optimizado, pues está performando mejor, una vez que, que has terminado el modelo, pues lo podré, bueno, ya lo hemos serializado, aquí lo tenemos en la parte artifacts, eh, perdón, que me voy, estoy, pues tengo mi modelo ya cargado, y podríamos, eh, pues descargarlo directamente, desde, desde el, OneDB, bajarlo, esto, esto funciona, como os he dicho, eh, previamente, funciona exactamente, como el MLflow, conectas al, al, si veis aquí, en, en, usage, eh, sencillamente, inicializas el OneDB, como haces con, MLflow, apuntas al artefacto, a la versión de, o sea, en este caso es un modelo, a la versión, a la versión que quieres bajar, y lo bajas, y este, y esto es, esencialmente lo que te hace, es, para darte aquí, en artefacto, en discordir, te, te da un pad, que es donde te ha bajado el modelo, y una vez que lo tienes ahí, lo cargas con, con la librería, con el pretrainer, form from local, lo cargas, eh, tanto el modelo, como el tokenizer, y puedes hacer inferencia, y bueno, esto, esto ha sido todo, eh, espero que os haya gustado, eh, voy a hacer otro vídeo también, con otra, con otro objetivo, de, eh, con otro objetivo, en vez de sumarización, haré, eh, instrucciones, para hacer, el raciocinio, eh, hay otro dataset, que utilizaré en ese momento, pero bueno, eso es tema de otro, de otro tutorial, y seguramente, en ese, utilice, en ese caso, el, uno de los Mistral, eh, o algún otro modelo, que sin ser, eh, gigantesco, pues podamos también, hacerle un fine tuning, el problema que tenemos, con el prompt, eh, ya lo, ya lo discutiremos también, en otros próximos tutoriales, donde hablamos de, de Lora y Culora, es que, necesitas una GPU muy grande, entonces, eh, nos tenemos que ceñir a un modelo, hay otros modelos, que van a sacar muchísimo mejor performance, como es el de Salesforce, o, o incluso, os digo, el, el Falcon, cualquier otro modelo, al ser más grandes, van a, van a dar un, unas métricas bastante mejores, y un, 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 un improvement, ¿no?, en, en lo que son las métricas mayor, pero bueno, eh, es lo que hay chicos, no tengo, no tengo otra, o sea, tenemos una, unos recursos limitados, y, y con esto, pues bueno, hace, nos cagamos milagros, pero bueno, tampoco podemos hacer lo mismo, que hace, una empresa como Salesforce, o, o como puede hacer Google, u otras que están dedicándole a esto bastante más recursos que los que le dedicamos nosotros, esto es bastante doméstico, y, y dentro de, de lo que, de lo que se puede hacer con una, con una GPU a 100, que es la más grande que podemos usar, pues, eh, hemos conseguido mejorar el, 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 el Zero Shot, eh, de, de un modelo que, que ya va, ya estaba, eh, personalizado, eso sí, para muchísimas, para muchas otras tareas, no solo para la sumarización, pero bueno, como veis, personalizándolo, eh, con, para una tarea, con un dataset específico para esa tarea, vas a conseguir que con unas, unas mejores métricas, y que el modelote de, una, eh, que se comporte mejor que, para lo que, que, que para un conjunto de tareas, esto es otra cosa a discutir, cuando, cuando, cuando hagáis una personalización de, modelos, hay que tener en cuenta, si, es el objetivo, también, final del cliente, porque hay una cosa, eh, que ocurre, cuando haces una personalización, es que puede ocurrir, lo que llaman, catastrophic forget, que significa esto, que un modelo, que ha sido preentrenado, o ha hecho un fine tuning, como pasa con el flan T5, para un montón de tareas, pues, pierda la capacidad, de hacerlo correctamente, para el resto de tareas, no, e incluso, para lo que fue preentrenado, como bien sabéis, todos estos modelos, todos los LLM, cuando se, les entrena, se hace para un, un set de, de, de actividades, un set de tareas, y en todos ellos, pues, se consigue, o se trata de conseguir, que queden un rendimiento adecuado, luego, en un fine tuning, puede pasar, que de hecho, pasa en muchísimas ocasiones, que si consigues, que el modelo, se comporte, mucho mejor, para una tarea, en concreta, pero pierde, el resto de capacidades, con el, con el resto de tareas, o sea, por ejemplo, este modelo, seguramente, ahora estará, el resultado, después del fine tuning, estará menos, o dará resultados, muchísimo menos idóneos, en una tarea, de traslación, o de traducción, en una tarea, de, de raciocinio, ¿por qué? porque lo hemos, enseñado, personalizado, todavía más, en una tarea, de sumarización, esto que se llama, Catastrophe Forget, bueno, pues al final, también es, muchas veces, el comportamiento deseado, ¿no? Quiero que mi modelo, pues, esté adecuado, para determinada tarea, y bueno, me aprovecho, del, del preentrenamiento, que esto es lo que, lo que hemos hecho aquí, aprovecharnos, del preentrenamiento, que tenía este modelo, con otro dataset, y luego lo personalizo, para lo que yo, lo quiero hacer, si es lo que, se trata, de lo que se trata, tu proyecto, pues adelante, y, pero que sepas, que esto, que esto pasará, y bueno, eso es todo, si te ha gustado, el contenido, pues dame un like, y, y si no estás suscrito, al canal, pues ya es hora, de que lo hagas, muchas gracias, hasta pronto.